El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Gracias por su compañía. Cooperación, ese es el tema de los capítulos que venimos trabajando. Para comprender un poco más este término es importante recordar que el hombre la ha expresado en distintas maneras en distintos grupos sociales. Ya comenzamos. El desarrollo humano, social y económico ha generado a través del tiempo formas de cooperación más complejas, incluso desde la división del trabajo, pues cada persona hacía parte de los procesos productivos. Cooperación viene de la palabra latina cooperetio y en cierta manera, pues es a nivel de definición, se puede entender la cooperación como el esfuerzo conjunto que pueden hacer dos o más personas para obtener un objetivo común. Ahora, habría que entender también que la cooperación, pues como concepto, tiene una ubicación histórica y espacial. Dentro del desarrollo histórico, pues uno podría pensar que la cooperación nace con el hombre mismo, con la necesidad misma que ha tenido el ser humano por ser un sujeto eminentemente de orden social, donde todo lo aprende en sociedad. Hoy, pues la cooperación es un hecho. Hoy sabemos que el trabajo en equipo, el trabajo es fundamental, porque es claro que si tú andas solo, pues de pronto puedes andar más rápido. Pero si andas en equipo, si tienes la cooperación de alguien, puedes llegar más lejos. La cooperación en su esencia económica se manifiesta en dos dimensiones, como mecanismo de subsistencia y como expresión de la solidaridad humana. Veamos. La cooperación como mecanismo de subsistencia. Bien, la cooperación, pues tiene muchas manifestaciones. Ahora, si nos centramos en una cooperación básica, fundamental, que es la cooperación económica, podemos pensar que esta cooperación de subsistencia, pues se podía vivir como en dos formas. Cooperación natural o gregarismo, pues es la que puede ejercer cualquier tipo de individuo, llámese ser humano, llámese animal. Ahora, existe otro tipo de cooperación, que sería también una cooperación simple, pero ya obedece básicamente al ser humano, cuando él, a través del desarrollo de las fuerzas productivas, se ve evocado a tener niveles de cooperación ya mucho más pensados, planeados, organizados. La cooperación como expresión de la solidaridad humana. La solidaridad humana, pues ya exige una cooperación consciente, o sea, un mayor grado de unanimidad en los esfuerzos de todo el grupo. Pero fundamentalmente, si lo pensamos desde la cooperación económica, puede pensarse que es para una mejor distribución de los bienes y una mejor obtención de un ingreso. Ahora, si vamos un poco más allá y ligamos el concepto de este tipo de solidaridad, de este tipo de solidaridad, creemos que es una virtud. Básicamente, es más que generar bienestar desde lo material, sería generar bienestar desde el espíritu. Entonces, condición fundamental para un mejor estar. JFK, Cooperativa Financiera, quiere que usted conozca y especialmente entienda por qué el modelo de economía solidaria siempre estará ligado al buen vivir. Gracias por su compañía, los esperamos mañana. ¡Gracias!